¿Cuál ha sido la falla de ayer? Los señores Salazón se han quedado sin energía. ¿Cuál ha sido la falla? El problema es que se ha quemado la caña portafusible del estado y ese es el que ha perjudicado a algunos usuarios. ¿Por qué se da ese que se quemó? Debido a la humedad de la lluvia, las cañas internamente le entra agua y eso es lo que hace que se moje y haga inducción entre la caña. ¿Ya ha sido solucionado? Ya ha sido solucionado. ¿En este momento ya tiene energía? Ya está servicio solucionado. ¿Por qué se da eso que sube, baja la energía? ¿Se dice que hay sobrecarga? Es que debido no, es que debido a cuando es de balance de carga, de balance de energía, o sea, ¿qué pasa? De los tres fusibles que trabajan, uno no está funcionando, por eso es que baja y sube la energía. Pero ahorita ya está estable. Muy bien, muchas gracias. ¿Es parte técnica de la carrera? Sí, trabajamos para una contratista, para irnos. De todo, casi siempre, ayer por la tarde vinieron a revisar nuevamente los postes y luego medianoche sale candela, ha volado ayer un fierro acá, le digo que bueno, ya no hemos sacado techo, sino acá, que hubiese pasado, ¿no? Porque sale candela y se va la energía para todos. Ahora hay muchas vecinas que están quejando porque se les ha quemado muchos artefactos. Y ahora justamente nos reunimos, porque estoy en estas condiciones ahorita, ocupada, no he podido acompañarles. No sé qué cosas pueda pasar, ¿no? Con las chispas, eso. ¿Ya ha venido personal de... o sea, ya han repuesto... Ya, vienen, vienen casi todos los días, vienen, reponen y en la medianoche nuevamente sale candela y pasa lo mismo. Mira, ahorita ya nuevamente vienen, ya lo solucionaron y mañana vuelta lo mismo. Y cuando han estado lloviendo, nos dicen que también ha sido... Sí, sí, pero ya se iba la energía de, o sea, total, pública y domiciliaria. Esperemos que esta vez sea un milagro, que ya no... Ojalá, pues, que así sea y bueno, lo que necesitamos es un trabajo, pues, esto, que sea bueno y más que todo por los... Claro, que sea esto para toda la vecindad y todo, porque no queremos estar así, pues, por el peligro de los niños. ¿Han estado llamando al número que aparece en el recibo y no contestan? No, no contestan, no contestan. Así las vecinas acá han estado llamando, pero no contestan pues a medianoche cuando sale candela, porque todos salían, le digo ahora yo que estoy aquí domas.